Viernes de la tercera semana del Tiempo Ordinario En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también con qué compararemos el reino de Dios, con qué parábola lo podremos representar. Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otras dos parábolas para explicar lo que es el reino de Dios, tomadas de la vida del campo y de nuevo con el protagonismo de la semilla. El tema de estas parábolas es el dinamismo paradójico del reino. La primera es la de la semilla que crece sola, sin que el labrador sepa cómo. El reino de Dios, su palabra, tiene dentro una fuerza vital. Crece progresivamente en el silencio, desapercibido, más allá de los éxitos y fracasos humanos, pues es Dios mismo quien lo hace crecer, que a pesar de los obstáculos que puede encontrar, logra germinar y dar fruto. Esto no niega la participación humana, pues en la parábola se habla de la siembra y de la cosecha que realiza el agricultor. Aquí Jesús quiere subrayar la fuerza intrínseca de la gracia y de la intervención de Dios. El protagonista de la parábola no es el labrador ni el terreno bueno o malo, sino la semilla. Con la segunda parábola se plantea su carácter paradójico. Aparentemente se trata de algo insignificante. La semilla de mostaza es la más pequeña de las simientes, pero que llega a ser un arbusto notable. De nuevo, la desproporción entre los medios humanos y la fuerza de Dios. El evangelio de hoy nos ayuda a entender cómo conduce Dios nuestra historia. Estas dos parábolas son un mensaje de ánimo y de esperanza, no sólo para los discípulos de aquel entonces, sino también para nosotros, los discípulos de ahora. Es una invitación a trabajar en los asuntos del reino, confiando nuestro esfuerzo en el poder de Dios. Si olvidamos su protagonismo y la fuerza intrínseca que tiene en su evangelio, sus sacramentos y su gracia, nos puede pasar dos cosas. Si nos va bien, pensamos que es mérito nuestro. Y si nos va mal, nos hundimos. No tendríamos que orgullecernos nunca, como si el mundo se salva por nuestras técnicas y esfuerzos. San Pablo dijo que él sembraba, que Apolo regaba. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablas, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Pero era Dios el que hacía crecer. Dios a veces se dedica a darnos la lección de que los medios más pequeños producen frutos inesperados, no proporcionados ni a nuestra organización ni a nuestros métodos e instrumentos. La semilla no germina porque no digan los sabios botánicos, ni la primavera espera que los calendarios señalen su inicio. Así, la fuerza de la palabra de Dios viene del mismo Dios, no de nuestras técnicas. Por otra parte, tampoco tendríamos que desanimarnos cuando no conseguimos a corto plazo los efectos que deseábamos. El protagonismo lo tiene Dios. Por malas que nos parezcan las circunstancias de la vida de la iglesia, o de la sociedad, o de una comunidad, la semilla de Dios se abre paso y producirá su fruto. Aunque no sepamos cómo ni cuándo, la semilla tiene su ritmo. Hay que tener paciencia como la tiene el labrador. Cuando en nuestra vida hay una fuerza interior, como el amor, la ilusión, el interés, la eficacia del trabajo crece notablemente. Pero cuando esa fuerza interior es el amor que Dios nos tiene, o su espíritu, o la gracia salvadora de Cristo resucitado, entonces el reino germina y crece poderosamente. Nosotros lo que debemos hacer es colaborar con nuestra libertad, pero el protagonista es Dios. El reino crece desde adentro por la energía del espíritu. No es que seamos invitados a no hacer nada, pero sí a trabajar con la mirada puesta en Dios, sin impaciencia, sin exigir frutos a corto plazo, sin absolutizar nuestros méritos y sin demasiado miedo al fracaso. Cristo nos dijo, sin mí no pueden hacer nada. Sí, tenemos que trabajar, pero nuestro trabajo no es lo principal. La acción escondida de Dios en el corazón de aquellos con los que compartimos la palabra y en nuestro testimonio cristiano, va haciendo germinar en ellos la vida del espíritu. Por otro lado, parecería que nuestro esfuerzo es muy pequeño. Sin embargo, ese pequeño grano, ese esfuerzo por hacer que Dios sea conocido y amado, crecerá con la gracia de Dios, por lo que no debemos desanimarnos. Lo que Dios espera de nosotros es que ayudemos a esparcir la semilla y que tengamos fe en el poder que encierra en sí mismo el Evangelio y el testimonio cristiano. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.